Ana, no me vas a comer. Ana, me vas a hacer, toca la ramarilla. Compartir la nata. Compartir la nata. ¡Ay! ¡Y sorrón! ¡Pásame aquí! ¡No! ¡Joder, me voy a grabar la leche! ¿Lo grabaste tú? ¡Joder! ¡Hasta tengo la pisca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Las tetas! ¡Ay, joder! ¡Lulita, toma! ¡Vanla! ¡Vete a ducharte, te loseh! ¡Ay, ay, as! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Así si te caes! ¡Nicorre! ¡Sorra! ¡No tengo tiempo para acertarte! ¡No tengo tiempo puta para hacer esto! ¡Ven que pudiste! ¡Dios! ¡Tame, nosotre!